Amigos, no lo puedo creer, se ha liberado un nuevo avance de Godzilla y Kong El Nuevo Imperio. Yo estaba de lo más tranquilo cuando me enteré que este avance forma parte de la promoción que se está haciendo de la película en China. Y es que a diferencia de los demás avances que liberaron hasta el momento, este se destaca mucho por mostrarnos muchas escenas nuevas. La verdad se nota que los de Warner quieren captar la atención de gente que incluso no sea fan de este universo. Y parece que la jugada les ha salido bastante bien, pues no solo se trata de una cinta más de Godzilla, sino que también promete ofrecer una experiencia cinematográfica emocionante y llena de suspenso que satisfará a los fanáticos de la franquicia y a los amantes del género por igual. Así que sin nada más que agregar, comencemos de una buena vez. Primero que nada, es de decir que este nuevo avance incluye escenas que podrían, encima, lograr un poco tu experiencia en el cine. Esto debido a que nos muestran secuencias que podrían ser bastante reveladoras. Pero igual, creo que a este punto ya muchos vieron este avance y sabrán que tiene cierta relación con aquellas imágenes que se filtraron semanas atrás. Sobre todo con una en particular que veremos más adelante. En primer lugar, tenemos nuevas tomas de Godzilla en la ciudad de Roma, Italia. En donde lo vemos enfrentarse ya a un viejo conocido. Estamos hablando del titán llamado Zila y vemos como Godzilla logra darle una golpiza que se supone que lo dejaría fuera de combate. He visto muchos comentarios de personas que mencionan que esta secuencia formará parte del inicio de la película. Lo cual sí tiene algo de sentido, ya que esto estaría conectado de manera directa con el cómic recién publicado de Godzilla el Cazador. Ya que este cómic terminó con estos dos titanes viéndose cara a cara en la ciudad de Roma. Me quedan dudas si es que llegaremos a ver en la película alguna mención sobre el Jaeger de Raymond que sale en el cómic. Este Jaeger que fue creado con partes de Mechagodzilla estaría confirmando la introducción de estas gigantescas máquinas al MonsterVerse. Hay gente que dice que tal vez veamos algunos planos o prototipos de estas máquinas en algún punto de la película. Yo en lo personal no creo que eso salga, pero sí coincido con los que dicen que probablemente veamos alguna mención al personaje de Raymond o también al Jaeger que ha fabricado para cazar titanes y tenerlos como trofeo en la isla donde éste vivía. Otra secuencia que también es reveladora es esta donde vemos pequeños segundos nuevos de la batalla de Skarkin contra Kong en la Tierra Hueca. Lo interesante de todo esto es que vemos como Skarkin hace un gran uso de su látigo de huesos para intentar ahorcar al simio protagonista. Una escena que nos muestra de primera mano lo despiadado que será Skarkin en esta batalla. Quizás Kong sí es superior a Skarkin en términos de fuerza bruta debido a que éste tiene más masa muscular, pero Skarkin le sacaría una gran ventaja en términos de agilidad producto de su delgada contextura. Sin embargo, la siguiente escena que creo que es la más reveladora de este avance es esta donde vemos lo que será la primera vez que el simio gigante tendrá a Shimo en frente de él. Cabe mencionar que esta escena o mejor dicho una imagen que pertenece a esta misma secuencia ya se había filtrado semanas atrás. En su momento no podíamos mostrarla, pero ahora que ya se ha liberado de manera oficial podemos mostrarla con toda seguridad. Y la verdad es increíble lo enorme que es este monstruo, siendo probablemente uno de los titanes más grandes con los que Godzilla y Kong se van a enfrentar. Vemos también que en un inicio este ser va a estar con una especie de cadena hecha de hueso sujetada por todo su cuello. La verdad es que resulta algo gracioso ver a Kong en frente de Shimo, ya que se puede notar una diferencia abismal en términos de tamaño. Pobre Kong siempre le toca enfrentar a titanes que lo superan en tamaño. Tranquilamente Shimo podría partirlo en dos de un solo bocado. También tuvimos algunas tomas nuevas de escenas que nos dejan ver el diseño fenomenal que tendrá Godzilla. En especial en esta toma donde lo vemos atravesar una pared de hielo aparentemente y vemos como este sale expulsado a toda velocidad. También tuvimos otras escenas en las que vemos a Godzilla salir del agua o también en las que lo vemos disparando su aliento atómico. Por otro lado hay una pequeña secuencia nueva en donde vemos parte del combate entre Kong y Skar King pero ahora en el clímax de la película. Y algo que muchos han llegado a notar en este cuadro es que Skar King parece haber obtenido el hacha de Kong para utilizarlo en este combate. No sé ustedes pero creo que Skar de alguna forma se adueñó de esta arma o también podría ser que esté utilizando un arma que quizás no se ha mostrado hasta la fecha. Al igual que ustedes me muero de ganas por ver estas batallas en la pantalla grande. Sin duda el fandom de esta película está a tope. Deja en los comentarios que tal te pareció este avance y dime si es que crees que Shimo destruirá o no el hacha de Kong. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram. El link lo tienes en la descripción. Si no sabes quién soy quizás se deba que este canal aún es pequeño, por lo que me apoyarías mucho dándole clic a ese botón rojo y también a esa campanita. Bueno eso fue todo, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!